Es imposible olvidar lo que pasó entre tú y yo Pasó los días recordando tu amor Y aquí estoy buscando el perdón que se llevó a besar Olvido tu sonrisa, no, mami te pido perdón No dejemos que muera nuestra relación Oh, 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 oh Recuerda todo lo que yo te daba Me deseaba que la luna te llevaba Acariciéndote, comiéndote Y ahora queda todo en la nada Tus discusiones me dejaban sin palabras Y yo siempre pisaba Porque te confiaba No sería nada que tú a mí me perdonaras Baby, todo lo que hice por ti fue de corazón Y aquí estoy buscando el perdón que se llevó la brisa Olvido tu sonrisa, no, mami te pido perdón No dejemos que muera nuestra relación Oh, 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 oh Recuerdo cuando te conocí Que prometiste que serías para mí Y no sé Si fue el tiempo, el destino o algo así Pero desde el fondo de mi corazón voy a pedir Que no te vayas, que en mi confía Baby no te rindas, juro que este amor no morirá No te aguantes más y piensa en los momentos lindos que tuvimos tú y yo Es imposible olvidar lo que pasó Entre tú y yo Pasó los días recordando tu amor Y aquí estoy buscando el perdón que se llevó a besar Olvido tu sonrisa, no Mami te pido perdón No dejemos que muera nuestra relación Ok De camino para cima, coming soon